Nos encontramos sobre el Boulevard 2000, a la altura de la Plaza Paseo 2000. Como pueden apreciar en las imágenes, un trailer al parecer perdió el control y terminó volcado sobre el lado de la vía rápida. Hasta el momento no se reporta ninguna persona herida o lesionada. Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, así como Vialidad y Transporte, han arribado al área para bloquear el acceso debido a que esta grúa intentará poner de pie esta pesada unidad que perdió el control. Esto ha generado un intenso tráfico, ya que está bloqueado el acceso en esta dirección. Justamente aquí estamos, sobre la Plaza Paseo 2000. Están construyendo el puente que casi está en su totalidad. Justamente en las horas de construcción, pues este accidente se acaba de dar como alrededor de las 4.45 de la tarde. Al momento son las 5 y media y están con los primeros movimientos de despeje del vehículo. Pues en unos momentos se volcarán esta unidad y pues...